Hola, mi nombre es Julio y trabajo en Guaraní. Hoy vamos a presentar el termonebulizador Guaraní. Se trata de un equipo de alta performance certificado por la Organización Mundial de Salud, con capacidad de generar gotas finas y muy finas para el control de diversos tipos de plagas, en especial mosquitos adultos y moscas, en ambientes abiertos por medio de soluciones de base acuosa o oleosas. El termonebulizador consta de lo siguiente, tanque químico de 6 litros en acero inoxidable, al igual que su tanque de combustible con capacidad de 1.5 litros. Bomba de accionamiento manual. Válvula de liberación del producto químico. Válvula para liberación y corte del combustible. Botón de encendido para iniciar el funcionamiento del motor. Restrictores de caldad. El equipo va acompañado de restrictores de caldad, los cuales tienen abierturas de diferentes diámetros, que determinan el caldad de la aplicación. Válvula de seguridad. En la versión de termonebulizador con dispositivo corta-fluvo. Un corte instantáneo del producto químico es realizado, en el caso que ocurra un apagado del motor. Componentes que acompañan al equipo. Vamos a ver el equipo funcionando en la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!